PIN PON FUTBOLERO PIN PON FUTBOLERO EQUIPO DE TUS AMORES CRUZ AZUL 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 SAN LORENZO JUVENTUS MI EQUIPO EUROPEO BARCELONA EL EQUIPO QUE ME ENSEÑO A QUE SE JUGA BONITO FUTBOL FEMENIL UNA NECESIDAD EN MÉXICO EDAD DONDE EMPEZASTE A JUGAR A LOS 8 AÑOS SUEÑO SUEÑO SER FELIZ Y QUE MI FAMILIA TENGA SALUD ANIMAL PERRO FRIO O CALOR CALOR PAREJA NO TENGO ÍDOLO EH JAVIER SAVIOLA JUAN ROMÁN RICELME ALESSANDRO DEL PIERO Y EL CHELITO DEL GADO JUAN ROMÁN JUAN ROMÁN POSICIÓN DELANTERA URUGUAY PAÍS QUE QUIERO MUCHO MEXICO MI CASA RED SOCIAL INSTAGRAM EMOJI QUE MÁS USAS EL DEL FUEGO PELÍCULA EL PADRINO BEBIDA JEAN CANCIÓN LA DE ELLA ES CALLADITA COLOR AZUL ACTOR ROBERT DENIRO QUE TE HACE ENOJAR PERDER OTRO DEPORTE TENIS MEJOR ENTRIVISTA EL MUNDO SEGUAL STRAGO BUENAS PRESENCIAL PERSON All我是 28 PERSONAS CONille CHIVITO ORUGUAYO COMO PAPAS A LA SOFRAC Change VACACIÓN DE ENSUEÑO Europea LA QUE MÁS SIGUES Bueno, la mexicana, la argentina y a veces la española Número 7 Cábala Para ver un partido de Cruz Azul, pues que nadie me moleste, me gusta estar sola y que nadie me moleste Y para jugar, usar el mismo calzón Chelito Delgado Mi ídolo Mejor amigo del fútbol Ay, me pones en jaque Fátima Perfecto ¿Se acabó? Sí, se acabó Sebas, muchas gracias por aceptar cambiar el rol, ¿cómo te la presentaste? No, muy bien, una experiencia muy bonita, es una perspectiva diferente, pero súper bien Y bueno, pues yo estoy muy contenta porque fue mi primera entrevista Tuvo la confianza para abrirme las puertas cuando iniciaba Así que, pues espero disfruten el aniversario, el conocerme y pues, conductor de lujo Para mí es un gusto, estén bien Te enseño, mira Vamos a hacer, acción Ok Los dos, mira A ver Un otro no A ver si sale la primera Una, dos, tres Acción ¿Qué tal? ¡Yuhuu! ¡Ile! ¡Ile!